El jueves 22 de agosto en los exteriores de la unidad judicial penal de Quitumbe en el sur de Quito. Decenas de graduados de medicina, odontología y enfermería exigieron una solución inmediata a lo que consideran un proceso injusto que les ha impedido continuar su formación y obtener la habilitación profesional necesaria para ejercer sus carreras. Estamos pidiendo que se nos dé nuestro certificado de aprobación para nosotros poder inscribirnos en la rural y cumplir nuestro año rural. En ese marco, más de 300 graduados de estas áreas presentaron una acción de protección contra el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, organismo que supervisa los exámenes de habilitación profesional. Medidas completamente retroactivas pues emiten nuevas normas. Ante esta protesta, la consejera del Cases defendió el proceso afirmando que no hubo irregularidades en la evaluación. Ellos reciben un reporte de retroalimentación con la respuesta que dieron y la respuesta correcta que debieron marcar. Además, Tandazo atribuyó los resultados a problemas en la formación académica de los estudiantes, destacando que el examen es diseñado y revisado por académicos que también se encargan de atender los reclamos presentados. Con ellos trabajamos no solamente en la elaboración, sino también en el proceso de revisión académica que los estudiantes pueden solicitar. Según los datos oficiales del Cases, muestran que el 63.3% de los graduados en medicina aprobaron el examen. Los porcentajes de aprobación fueron del 52.1% y 43.1% respectivamente. Sin embargo, estos resultados no han sido suficientes para calmar las inquietudes de los aspirantes. Cada año cambian los puntajes. Hay compañeros que han hecho el examen como 5, 6, 7 veces. Durante la audiencia, que se extendió por varias horas, el abogado de los graduados señaló que el proceso fue suspendido debido a que el Cases no presentó las pruebas solicitadas por el juez. Entonces el juez suspendió la audiencia para que el Cases presente los elementos probatorios que se habían solicitado desde el inicio de la demanda y de esa manera que el juez pueda tener mejores elementos para la resolución. ¡Cases! ¡Puestamente no lo define! Ante esta situación se convocó a una segunda audiencia para continuar con la deliberación del caso.